Este es un podcast de RPP. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendí a esa referencia, tu podcast favorito de series, películas, de la vida misma si lo quieres ver, porque acá hacemos catarsis cada cierto tiempo. Mi nombre es Laura Masifuén y estoy súper feliz de acompañarte esta noche, de madrugada, mañana, depende de dónde y cómo y a qué hora estés escuchando este podcast tan sabio y lleno de cosas buenas. Estoy muy positivo hoy día. Hoy día vamos a hablar de una película que la verdad, si no la has visto, si no la has visto es porque eres de Melmac. Literalmente no eres de este planeta. Es una de las mejores películas que existen sobre la faz de la Tierra. Y aquí, por si acaso, de pronto Renato me vaya a jalar los pelos por haber dicho eso, porque él es el señor correcto, pero yo sí creo que es una de las mejores películas que existen sobre la faz de la Tierra. Hoy día vamos a hablar acerca de White Chicks, o como le dicen en español, ¿y dónde están las rubias? Diego Pajares, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos sigue, que nos escucha siempre, y yo creo que hay muchos más títulos de esa película. Alguna vez, los que vimos, lo digo con un poco de vergüenza, y con mucha hipocresía, los que vimos esta película en su momento en versión piratona, descubrimos algunos títulos, que no sé si son oficiales, porque de acuerdo a las traducciones pueden ser varios, pero uno era como que chicas rubias con traceros negros. Ok, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Escucharon ese? Es un título de la película, así se llamaba la película en algunas de sus traducciones. Luego está ahí donde están las rubias y todo, lo cierto es que en inglés es White Chicks, básicamente, y son la película protagonizada por los hermanos Sean y Marlon Wayans, que en realidad, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque uno de los personajes de la serie, de la película, que personalmente, y creo que a todos nos gusta mucho, y que se ganó en realidad también, una gran fanaticada a raíz de participar aquí, es Terry Crews, que interpreta a un Latrell Spencer, y que se convirtió, o es protagonista de memes, y forma parte ya de la cultura popular, y él, bueno, Terry Crews, ha cumplido años el 30 de julio, así que, bueno, depende de en qué momento nos estén escuchando, ¿no? El 30 de julio cumple años Terry Crews, así que vamos a tomar esa efeméride para hablar hoy día de White Chicks, Laurita. Así es, mi querido Diego, sin más que agregarle, paso la pelota a mi querida Lu. Lu, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están, amiguitos? Aquí, feliz de poder hablar de la película que casi todas las noches me acompaña, porque es casi, casi la única con la que duermo, porque la pongo ahí para que me arrulle, es mi película de arrullador, no sé. Y bueno, sí, justo estaba chequeando a ver cuáles eran estos títulos extraños, y así, curiosidad, en España la película se llama Dos rubias de pelo en pecho. ¿Por qué nunca nos va a extrañar las traducciones de los nombres en España? Hay varios tiktoks que hablan de las películas, o sea, las películas de habla inglesa, con sus traducciones en el español de España. Tienen cada nombre cambiado, increíble. Y bueno, ahora le vamos a dar pase a nuestro amigo Renato, para que él certifique con su sello de crítico de cine, de que esta, obviamente, es una de las mejores películas de la historia, como ha dicho Laura. Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. No sé si es la mejor película de la historia, pero sí puedo decir que es una película que te diviertes desde el momento que la ves, la ves pasar por cable, la encuentras y te quedas un rato matándote de risa, porque esa es la intención de esta película, que te diviertas. Pero no, pero es una película que a mí me divierte muchísimo, no puedo decir que es una mala película ni una buena película, pero es de esas que te acompañan, que te hacen reír y en que estás en un momento triste, prendes la televisión, la pones en tu Netflix, la encuentras y te ríes a más no poder. Eso es lo más importante, los sentimientos que te genera esta película. ¡Echa! ¿Dónde la vieron por primera vez ustedes? ¿En cable o en Netflix? ¿Cómo fue su primer encuentro con White Chicks? Ya Diego dijo que fue versión pirata, pero ¿cómo fue? ¿Cómo encontraron por primera vez esta película de... ¿Cómo se dice, pues, este... Renato, cuando son las películas así de culto? Ahí está, de culto. Una película de culto. Fuerte término. Sí, ¿ah? Pero ¿por qué White Chicks sería una película de culto? No creo que sea una película de culto. De culto popular. De culto popular. ¿Existe ese término? ¿Sí? ¿No sé? No sé, lo podemos acuñar. No, pero lo acabamos de acuñar, ya lo acuñó Lu. Porque ahí sí creo que cabría, ¿no? Claro, White Chicks es como que la... Es esa película que estás haciendo zapping en la televisión. Para los más jóvenes, si eso existía o existe todavía. Vas pasando de canal y de pronto te encuentras White Chicks y te quedas viendo la película en donde la encuentres. Como, por ejemplo, entonces, El Diablo Vista a la Moda, que también la puedes ver así en cualquier momento que la agarres. En mi caso, como Letra y Música, no sé ustedes, pero yo encuentro Letra y Música en alguna parte de un canal y la dejo corriendo y termino de verla. ¿Alguna de Harry Potter? ¿Shraig? ¿Shraig? ¿Harry Potter? Digamos que es una de culto popular. Me parece bacán. Pero las películas de culto van un poco por la popularidad, ¿no? De la película en sí, ¿no? A pesar de que sea buena o mala, ¿no? Pero yo creo que la película en el culto va un poco más allá porque no solamente estamos... No sé si sea una película de una cultura exactamente, ¿no? Es una película simplemente que te genera mucha diversión, ¿no? Que es de un género. Que es de un género llamado camp. Que es esta película de tono kitsch, divertida, cómica, absurdas, ¿no? Que creo que es lo de White Chick, ¿no? Más se pone en ese tipo de subgénero. ¿Qué es la palabra? Cinecamp. Cinecamp. Esa es la palabra, sí. Esa es la palabra. Es absurda porque tú te das cuenta desde el inicio. O sea, a ver. A ver, persona que estás escuchando este podcast. Si no has visto la película, pasamos ya de lleno a la sección. Spoiler. Y, claramente, vamos a contarte ahorita de qué va. Aunque dudo mucho que no sepas. Pero ya, si no sabes, aquí va. White Chicks es la historia de dos hermanos. Ya contaba Diego el nombre de ellos. Que trabajan en el FBI. Para la película no son hermanos, ojo. Para la película son amigos. Que trabajan en el FBI. Y ellos empiezan la película con una misión fallida de ellos. Y lo siguiente que quieren hacer para quedar en buenas migas con su jefe. Es asumir una misión que parecía una cosa totalmente monga. Como recoger a dos chicas ricas y huecas del aeropuerto. Y llevarlas a los Hamptons. Que es una parte de Estados Unidos. Donde se reúnen básicamente el Ku Klux Klan. Y si no se reúnen el Ku Klux Klan. Pues se reúnen la gente con mucha plata. Algunas bancadas del Congreso van por a los Hamptons. Sí, ahí. Sí, alucina. No lo dudaría. Entonces la misión de ellos es llevar a estas chicas sanas y salvas. Pero además están encubiertos. Porque en teoría tenían la sospecha de que las iban a secuestrar. Porque eran hijas de un millonario muy importante. Entonces, en un momento. Mientras se están transportando hacia los Hamptons. Tienen un accidente. Porque el perrito de una de ellas se sale por encima del capo del carro. Donde estaban todos. Y se arañan. Se hacen un cortecito chiquitito cada una. Un accidente entre comillas. Un accidente entre comillas. Sí. Bueno, una cosa bien bizarra. Como que el perro se sube al parabrisas y no le pase nada. Entonces, los amigos en este caso terminan pidiendo la ayuda de un equipo especial. Que los transforma en las hermanas. Ayúdenme con los nombres. Brittany y... Brittany y... Sí, no. Y Tiffany. Y Tiffany. Y Tiffany es... Sí, Brittany y Tiffany. ¿Cómo se dice? Wilson. ¿Cuál es el apellido? Wilson. Las hermanas Wilson. Este... Y ellos obviamente la suplantan. Ahora, como dos chicas recontra blancas y recontra rubias y recontra flacas. Terminan siendo dos hombres morenos. Caja... Caja... O sea, caja... Caja grande. O sea, que tienen... Que son grandes. No, es al revés, ¿no? Cómo... Cómo terminan... Siendo ellas, es una cosa bien pisar. Claro, como los dos hombres terminan convirtiéndose en dos rubias. A ver, para el espectador es obvia la diferencia, ¿no? O sea, en la... Sí. Totalmente. Si bien es cierto, no es un maquillaje burdo tampoco. Está como que trabajado, pero se nota evidentemente que no son las chicas reales, pues, ¿no? Y se bromea en la misma película. Metro ochenta cada uno. Han crecido, dicen algunos, ¿no? Han crecido, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Sí. Ay, es que nos hemos superado las rodillas. Las rodillas. Existe eso. Ay, te tienes que hacer eso. Es eminentemente lo que decía Renato, ¿no? Es el absurdo. Es una película absurda. O sea, tienes que comprar muchas cosas y simplemente disfrutarla, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y así llegan, pues, las Wilson a los Hamptons. Y ahí conocemos a quiénes. ¿A quiénes, Lau? ¿A quién conocemos ahí? Bueno, hay la pareja, la pareja, pues, este... La pareja antagónica de estos chicos, ¿no? Así como ellos son agentes del FBI, pues, también tienen la competencia, que son otros dos agentes del FBI, compuesta por un latino y por un, bueno, un norteamericano común y corriente, que también estaban detrás de este caso, ¿no? Y querían ganarse el cariño del jefe y por eso estaban ahí como que metiéndose de lleno en el caso. Pero ellos, aún siendo compañeros de estos chicos, nunca se dan cuenta que son ellos los que están suplantando a las hermanas. Entonces, es una película bien loca, o sea, vas a conocer incluso a una reportera que se llama Denise Porter, que es una morena preciosa, así preciosa, que termina enamorando a uno de estos chicos porque el otro era casado y tenía una novia realmente, una esposa realmente psicópata, un poco más si no se hace. Y una amiga que cargaba navajas y glicerina, entonces era como una cosa medio rara. Pero ahora que hablas, Diego, tú en un momento mencionaste eso de que, claro, el espectador se compra esa idea de que son ellas, pues, ¿no? Bueno, he visto tantas veces la película que recién, no, a ver, no voy a mentir, unas 10 veces mínimo. Y recién, en la última vez que la vi, que ha sido hace dos semanas, perdón, hace una semana, me percaté de un detalle, que en las primeras escenas de cuando ellas ya llegan a los Hamptons, este, bueno, ellos llegan a los Hamptons como las hermanas Wilson, si tú te das cuenta, las manos, este, son blancas, pero ellas tenían un saco y cuando levantan la mano, tú ves debajo del saco y los notas, o sea, notas que la pintura blanca está hasta donde llega la manga del saco y por debajo están, siguen siendo ellos. Entonces, mira, para haberme dado cuenta de ese detalle, es porque he visto la película mucho mil veces y ya hay cosas que simplemente te das cuenta porque ya, la has visto muchas veces. O sea, digamos que no, no ganarían el Oscar a Mejor Maquillaje o Mejor Vestuario, digamos, ¿no? No, pero el prostático está súper genial, o sea, cuando hablan, no se nota, o sea, pareciera como si... Mira, a ver, a ver, la película empieza, yo creo, toda esta parte de que están ellos, este, hay una escena al inicio que capturan a unos maleantes equivocados y luego asumen, pues, asumen la misión de traer a las chicas, de recogerlas y llevarlas a los Hamptons. Ellas se dañan la cara y no quieren salir y ellos le dicen, ya, no se preocupen, las vamos a suplantar. Eso es como que la primera partecita, ¿no? La película en sí, con ellos ya caracterizados como mujeres, comienza cuando ellos llegan a los Hamptons y de arranque nomás, de arranque nomás, pues llegan todas así, fingiendo la voz, ¿no? Ay, sí, no sé qué cosa. Y reciben un par de piropos, ¿no? Y ahí, primer meme que ha heredado, este, que hemos heredado de White Chicks, ¿no? El primer chico, han visto ese meme en el que dice, oye, este, te dicen algo y tú, ¿qué has dicho? Agarra mi poodle, ¿no? Agarra mi perrito, agarra mi perrito, a ver, dímelo a mí, dímelo a mí. Hot my poodle. Hot my poodle, ¿no? Ese meme nació de White Chicks, básicamente, ¿no? Es como que alguien te dice algo, tú le respondes, ¿qué has dicho? ¿No? A ver, agarra, agarra mi perro y dímelo en la cara, dímelo en la cara, ¿no? Una cosa así. Ese meme, y es más, los dos actores ahí caracterizados de mujer llegan hablando muy finito, pero cuando le silban, ellos voltean y ponen la voz de hombre, ¿no? La clásica de, ay, ¿qué pasa? Oye, ¿qué has dicho? Oye, a ver, ven, compadre, ven, compadre, no sé qué. Encima con el, este, con el, este, con la forma de hablar de los negros allá, ¿no? O sea, oye, compadre, ¿qué se ha hablado de acá? No sé, what the fuck. No sé qué vale. Y le empiezan a hablar así, y es un mate de risa ver la... A ver, en lo simple de eso, lo simple de eso te da, te da, te saca carcajadas, ¿no? Y lo hacen dos veces todavía, ¿no? Vuelven a pasar otro pata, les vuelve a, a, a mandar un piropo, y los dos que están muy tranquilos y muy señoritas, pierden el control, comienzan a hablar como hombre, y dicen, ay, a ver, compadre, a ver, dime, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? Ven acá, pues, ¿no? Y cuando llega el, eh, cuando llegan a recibirlos, el portero cambian otra vez de inmediato, ¿no? Ay, disculpen, si vamos entrando, o sea, ya de ahí empezamos a ver los, este, los gags, diría yo, estilo, estilo pataclau, o sea, a ver, salvando, salvando las distancias, ¿por qué digo estilo pataclau? Claro, no es que yo me acuerdo, ¿te acuerdas del, el personaje de Machin de, ¿y tú cómo te llamas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Ya, hay una escena que tienen Machin y Tony, ¿no? En la que, eh, este, Machin está, pues, caracterizado por este niñito y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y Tony le comienza a imitar, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Y Machin le dice, ¿no? Ay, qué lindo, ¿y tú cómo te llamas? Y Machin, y, 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 y Tony comienza a batir, Tony comienza a batirlo. Tony le dice, ¿y tú cómo te llamas? O sea, lo comienza a lornear, ¿ya? Y a la última, y a la última, este, Tony le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y Machin lo interrumpe, oye, ¿qué te pasa, compadre? O sea, ese, ese gag así de, de pasar de la ternura o de la fineza a responderte con la voz de, pues, ¿no?, de cómico ambulante y, 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 y destruirte, por eso digo, ¿no?, el, el humor tipo pataclau, ¿no? Ahí nomás, empezando la película, cuando ellos están caracterizados, comienza y, y me parece que eso funciona muy bien por el carisma de los dos protagonistas también, ¿no? Es muy buena. Además, aparte, después de esa escena en la que, eh, está el Hurt Maipúrol y toda esta, esta parte chistosa, cuando entran ya a la recepción, para mí también creo que ahí, y la he visto en varios videos cortitos de, de Twitter, cuando dicen lo de la SR, ¡ay no, le va a dar una SR! Y la otra dice, porque había escuchado a las verdaderas Wilson hablando así, este, lo de la súper rabieta, ¡voy a escribir una carta! Y toda esa escena, si la vemos, es más o menos tomando la calca de lo que había pasado con las Wilson después del accidente en las que tenían un pequeño hechocito en la nariz y en el labio, y es, o sea, ahí también te das cuenta de que cómo reciclan eso, esa situación para que el mismo que está viendo la película, como nosotros, te sienta cercano a ellos y diciendo, oye, siempre así se parecen, ¿no? Porque los otros también dijeron eso y eso también lo están remedando, ¿no? Sí, y sabes, mira, podemos decir que, que, que White Chick es una película mala, pero de las películas malas, también uno se divierte, y esta es la esencia, creo, de este film, ¿no? Te puedes divertir con ellas, o sea, no te burlas de la película, pero sí te diviertes con ella, ¿no? White Chick te da ese, ese, ese sentimiento, ¿no? Hay situaciones absurdas, como lo comentábamos, por ejemplo, este perro que se mete en el parabrisas del auto, este, como desde un momento a otro hace una llamada y viene en este grupo especial al hacer el maquillaje como si fuera, este, lo más, este, moderno tecnológico del mundo, ¿no? De un momento a otro aparecen, ¿no? El baile, ¿no? En esta discoteca, ¿no? Este, como van bailando de un momento a otro y hacen coreografías, ¿no? Este, son situaciones absurdas que se van dando, pero que lo hacen con un humor desfachatado, ¿no? De, con desfachatez, ¿no? Porque también vemos humor, este, racial, humor, este, homofóbico también, ¿no? Pero lo hacen sin, creo, este, una falta de respeto, sino que toman eso y lo toman de una forma humorística que podría quizás dañar la sensibilidad de muchos, ¿no? Pero creo que esta película le llega a todo, ¿no? O sea, yo sentí eso, que le llega a todo, ¿no? Y te quita tu, y te quita tu, o sea, la corrección que uno tiene o lo que uno piensa a veces, no sé, te saca cosas de que quizás no te das cuenta. No necesariamente, no necesariamente, que una película sea mala implica que, pues, no la puedas ver, a lo que hoy es... De las malas siempre se sacan buenas cosas, o sea, de todas las películas. No, 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 pero, a ver, a ver, lo que pasa es que, a ver, las películas malas son muy respetables cuando no se las creen, pues. Claro, exacto. O sea, en cambio, hay mucha diferencia con una película que es mala, pero que pretende ser buena. O sea, lo hace de manera seria, quiere, es como que pretender ser más, ¿no? En cambio, White Cheek se acepta como lo que es, creo yo, y apuesta a eso con todo, y en eso gana, para mí. Claro, y eso es lo que hace de la película interesante, porque, no sé si ustedes sabían, este, la película en Rotten Tomatoes tiene 15%, o sea, creo que hasta, este, la aventura Lego tiene más porcentaje que White Cheeks. Pero, es siempre una de las películas más vistas en esta vainita del, del top de las películas de Netflix. Entonces, es como que la audiencia le quiere, pero la crítica... No, a ver, ¿qué crítico? No sé. Renato. No, 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 no. No resiste análisis crítico, ¿no? White Cheeks, a ver. Crítico, así, de cinéfilo, wow, de cinéfilo puro. O sea, un conservador, de repente, no, 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 pero, es que, lo que pasa es que, las películas malas, también tienen algo que le puedas rescatar, y es la intención que le da el director, o sea, vemos que la intención es esa, ¿no? O sea, lo absurdo, lo, lo cómico, lo camp, ¿no? O sea, el, el director no está siendo serio, y eso es lo, eso es lo más rescatable de esta película, ¿no? Puede ser, eh, de las cosas malas, eh, se sacan cosas buenas, y esta creo de acá. Salvando un poco las distancias, sé que Lucía me va a matar, pero por ese estilo, va así, mi amor, esta película de Julián Suki y Gidea Slava. Por favor, no. Va por ese lado, o sea, uno la ve, a uno no le puede gustar, pero también es intencional. O sea, y va por el amor, perdón, por el humor absurdo, o sea, lo hacen con esa clara intención. O como pasa con Alfil de la Ley, otra película peruana de los hermanos Flores, que también es con Renato Rossini, con Julián Legaspi, que también tú la ves y se ve la intención de que es así, ¿no? O sea, no es que buscan ser una película seria, sino que buscan desde lo absurdo, desde lo humorístico, generar un producto que te pueda divertir, ¿no? O sea, uno te puede divertir con esto, ¿no? Un crítico, sí, si puedes llamarlo conservador o de la vieja guardia, como quieras decirle, sino va a decir, no, esto no es arte, esto no es... No, pero de estas cosas también se rescatan, ¿no? Yo ahí creo que, además de eso, hay algo más. Y es que no todos hemos visto, ahora esperaría que sí, pero no creo que todos hayamos visto la versión sin censura de White Chicks, porque hay dos versiones. Hay una que es la que veíamos en el cable e incluso cuando se estrenó en el cine, las personas que la vieron en el cine vieron esa versión. Y hay otra versión que es la más completa, con escenas, perdón, más desfachatadas y más... Sobre todo desfachatadas en Netflix. Un ejemplo. Cuando las chicas están yendo a comprarse ropa para esa noche porque iban a tener una fiesta muy importante, que era la subasta de citas. Porque cabe resaltar o cabe mencionar que estas chicas están yendo a un evento en Los Hamptons que está siendo... Que es organizado por un tipo que es millonario y que tiene dos hijas que son las archienemigas de las Wilson reales, ¿no? Entonces ellas tratan de hacerle la vida imposible a estas chicas. Así que cuando se van a la noche a comprarse un vestido, comprarse ropa en una tienda, las dos hermanas Wilson, o sea, ya versión hombres, tenían pues unas falditas. Y están subiendo unas escaleras para poder llegar a comprar la ropa. Entonces primero pasan sus amigas, que son las amigadas, que obviamente sí son mujeres, y dos niños se están viendo debajo de las escaleras y diciendo, wow, 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 look at this, mira, no, mira, mira. Y cuando suben las dos hermanas Wilson en versión hombre, los chibolas se quedan como, uh, what's that? O sea, esta escena, por ejemplo, que obviamente intuyes que les han visto algo más allá que no era normal en una mujer, esa escena yo, por ejemplo, nunca la vi en cable, la llegué a ver en Netflix. Y así hay un par de escenas. Y es la de fachate. Y así hay un par de escenas, unas cuantas escenas más, no son un par, son un poco más, o sea, la película es un poco más larga en Netflix, pero que son igual de divertidas, pero que dices, no, o sea, por, 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 no sé si es recato, pero por respeto, entre comillas, al espectador comercial, pues no la pusieron en el cine, ¿no? No la pusieron en la versión extendida. Entonces, digamos que lo que vas a encontrar en Netflix, si es que quieres ver la película, tú que nos estás escuchando, es la versión, la versión Snyder Cut de White Chicks. Es un poquito más larga, un poquito más innecesaria también, pero igual te vas a divertir, o sea, igual no va a cambiar mucho, ¿me entiendes? Solamente vas a tener escenas un poco más como que, meh. No, y escenas de repente las más asquerosas, ¿no? Hay escenas, o sea... Sí, son las más morbosas las que han eliminado. La versión comercial. La escena de Terry Crews cenando con una de las chicas, que es en realidad esta gente del FBI disfrazado, en el que hasta se tiran gases, ¿no? Se saque el uñero con... Se saque el uñero. Se le saque el uñero con la boca frente a él, tratando de desanimarlo, para que se desanime de ella, ¿no? Que es él, en realidad. Pero también le falta respeto a todo, ¿no? Claro, le falta respeto a todo, ¿no? Y esa secuencia termina con los dos en el auto, o empieza, mejor dicho, con los dos en el auto, y con esta famosa escena en la que Terry Crews canta... A Thousand Miles. A Thousand Miles. Y hace este, ¿cómo se llama este? Sincronización de la boca con... Ah, Lip Sync. Fonomímica, ¿no? El Lip Sync de Terry Crews en el 2004, cuando... Corríjame, ¿había Simlink en esa época? O sea... ¿Lip Sync? Lip Sync en esa época... No. No, eso es muy 2012, creo. Claro, estamos hablando de la protohistoria del Lip Sync Battle, ¿no? Porque, de hecho, años después, a Terry Crews lo invitan a estos programas ya reality de Lip Sync, y canta esta canción, ¿no? Este... A Thousand Miles. Y también es otra escena que nos ha dejado memes por doquier, ¿no? O sea... Hasta stickers hay de Terry Crews cantando, ¿no? Tanana-nanana-nanana And I need you Tanana-nanana And I miss you Tanana-nanana And I wonder And I wonder Entonces... Y aparte que... Hay un dato bien curioso que he encontrado por acá, que dice que... Terry Crews, esa escena de... Cantando... A Thousand Miles La grabó en una sola toma Porque era fan La grabó en una sola toma, ¿no? O sea... Y lo gracioso, en realidad, ya dentro de la película es que... La chica, acá, agente del FBI Le pone la canción para desanimarlo, ¿no? Y canta Pero a él termina gustándole... Terry Crews, en la película, no sé si lo has dicho, Laura, interpreta a un rico, ¿no? Un basquetbolista No, no lo llegué a decir Un basquetbolista rico, ¿no? Que está en busca de mujeres, ¿no? Blancas Está en busca de mujeres Blancas Blancas Y se las quiere... Y paga por cita, ¿no? Este... Y, ¿no? Para hacer todo lo que quiera Y su dinero va por delante Es una película faltosa, ¿no? O sea, faltosa Es faltosa Oye Y desde ese aspecto temática Hay una subasta de mujeres Claro Subastan mujeres Laura Macifuén Lucía Barja Estamos... Estamos elogiando una película donde se subastan mujeres O cuando están en el auto, ¿no? Y empieza a cantar... Empieza esa canción de 50 Cent Y habla Oye, dijiste la palabra racista Nigga ¿Y quién nos escucha? ¿Quién nos está viendo? Y siguen cantando, ¿no? Entonces, la película Le falta respeto a todo Y no le importa De hecho Y de hecho Terry Crews Termina saliendo con una de las agentes del FBI Vestida de rubia Porque la gana La gana en una... En una subasta En una subasta Sí Sí, se toma Toma esas licencias Y le da igual O sea, yo creo que hay licencias y licencias, ¿no? Hay cosas por las que uno vale la pena Que se escandalice Y que ponga el viento en el cielo Y otras, o sea... Y otras no, ¿me entiendes? Esto obviamente Retrata un poco también La realidad de esa sociedad De ese entonces Que solía asistir a los Hantoms, ¿no? O sea, es también un poco una... Volviendo al ejemplo de Pataclaun de Diego Es una crítica Desde alguna forma A la sociedad de ese entonces Que ellos estaban graficando en ese momento, ¿no? Entonces, claro O sea, si tú Te tomas en serio eso De la subasta de las mujeres Y bla, bla, bla Teniendo en cuenta El contexto de la película Y lo políticamente incorrecta que es Desde que empiezas O sea, desde que empieza Te das cuenta Que es políticamente incorrecta Porque son dos personas afroamericanas Haciendo el white face ¿Me entiendes? Ni siquiera es black face Sino el white face O sea, es una película realmente Políticamente incorrecta Por donde la veas Pero también es una crítica A esa sociedad A la que ellos están graficando En ese momento Caricaturiza todo, ¿no? Caracteriza a los cubanos de comienzo Caracteriza a los morenos Le están reiniciando a los cubanos Es una película que... Cantando Guantanamera Sí, no me falta el respeto a tu padre Claro Y si lo tomas en serio De repente se le quita esa gracia Que de repente le puedas tomar, ¿no? Es que creo que ese es subjetivo O sea, es poner O sea, burlarse de todo Incluyendo de eso Sabiendo que obviamente Los directos El director y los actores protagonistas Son negros Que han vivido el racismo Porque si se dan cuenta No solamente en esa película Sino en las otras películas En las que actúan los guayans Siempre ponen y se burlan Del tema del racismo Y creo que ese es Como dice Y Lau y dice Renato Esa es la intención Y lo recontra Resaltan En la escena final De Latrell En la que él Cae herido Por salvar a su amada Que en verdad Era el agente Y cuando descubre Que no era Brittany Sino era Un hombre No se molesta Porque era un hombre Se molesta Porque era negro Y dice No puede ser La tradición Y le dice No eres No soy mujer No eres Blanca Eso le molesta Y termina con la palabra Que mencionaba Renato Hace un rato Nigga Please Niga No me hable Claro Quiere ser despectivo Con el pata Diciéndole Nigga Entonces Si Como que No sabes que Esta es una fiesta De blanco Claro Es muy buena Es 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 una Yo creo que es una película Que te divierte De principio a fin Yo me divierto demasiado O sea La puedo ver 15 Ya les he dicho No estoy segura Si la he visto Más de 10 veces Pero fijo 10 veces Si Este Y todas las Todas las oportunidades Me río Es más Recuerdo que una vez Obligué a mis papás A Porque para esto No No aparte de Compartiendo mi vida Con mis amigos Y con los oyentes De esa referencia Mis viejos Son separados Desde que yo Era un frejolito O sea Desde que básicamente Era un conjunto De células Este Mis viejos Estaban separados Entonces Mi viejo No aparece en escena En mi vida Sino hasta 22 años después Entonces Las pocas veces Que yo Los he juntado A los dos Han sido En situaciones A propósito Forzadas por mí De Con contexto Incómodo O sea A propósito Querías hacerlo A propósito Quería Hacerlos sentir Incómodos Entonces Un día Los 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 Invité a mi departamento Porque Estaba Se acercaba A mi cumpleaños Y Les dije Ya Vamos a albursar Y vemos una película Y ellos dijeron Ya Va acá Chévere Entonces Llegaron Con el almuerzo Todo Y les digo Ya Vamos a ver la película Que yo quiero ver Y ellos como que Ya bueno Sí Normal Y los obligué A ver White Chicks La cara De incomodidad De mis papás Era increíble O sea Mi mamá decía ¿Por qué ves Estas cosas? Y mi papá Decía No puede ser Está chiquita Sí Y mi papá Y mi papá Que es mucho más joven Que mi mamá Este Se cagaba Él sí se cagaba De risa conmigo Pero ya llevaba Partas en que se incomodaba Pues no Entonces era como Es que son los papás Estamos viendo esto Laura Tienes algo que decirnos Este Así que Puedes verla Con tu familia Puedes hacer O sea Puedes hacer tantas cosas Con esta película Puedes incomodar a tus papás Incomodar a tus papás Arrullarte para dormir O sea Es una película multipropósito Donde tú la necesites La película encaja perfecto Oye ¿Saben que ¿Cuál es el dato Que he encontrado ahorita? ¿Cuál? Digamos Para Para matizar Es que Los efectos De maquillaje Utilizados Para transformar A los dos agentes Del FBI Negros En dos chicas Boruptosas Blancas Ya fue creado Por el El mismo Que se encargó De hacer la máscara ¿Ya? Que se llama Greg Cannon Y además De la máscara En la película De Jim Carrey Recordarán todos ¿Es cierto? Hizo esta Esta película De De Robin Williams Donde interpreta Una abuela Pero está todo Maquillado Pero está todo maquillado Que parece una abuela Creo que se llama Mr. Stoutfire Una cosa así Es un papá Divorciado Claro Que creo que ganó El mejor maquillaje ¿No? Si mal no recuerdo Bueno El artista Que creó El maquillaje De estas películas Es el mismo Que creó El maquillaje Para O sea Los efectos especiales De maquillaje Para Para convertir A los dos negros En dos chicas blancas Ah Su Maña Maña Entendido El dato El dato Pero claro O sea Los efectos especiales De la máscara También son Re contra Re contra Obvios Pues ¿No? Los prostáticos Te das cuenta ¿No? Si Si uno siempre se da cuenta De los prostáticos El de Robin Williams Si no tanto Pero Creería No sé De repente No la he visto tantas veces Pero La máscara Que también es una película Que la he visto Un millón de veces Este Si Pues si se nota Se nota Se nota Que es Que es el objetivo ¿No? Desde Desde los personajes Como están creados Este De forma caricaturesca Es Es la intención ¿No? Desde ahí se ve ¿No? Del absurdo ¿No? Claro Desde ahí se ve ¿No? Este cuando Cuando Un Su pie es de ¿Cuánto calza? Catorce ¿No? Talla catorce En estos niños Y la amiga le dice No Dary Where's I stand Si claro Día es ocho Y el pato le dice What Y es como A ver O sea Y nadie se da cuenta Por ejemplo Y la talla Que el men tiene pene O sea No sé Y la talla La talla 10 Ya es grandota O sea Que 10 es 40 Incluso No No 10 Vendría a ser 44 ¿En serio? Claro Yo soy talla 10 y medio Que es 45 Que es 45 Por ahí Más o menos Entonces este 10 y medio 11 ya es 11 ya es Este brutalidad ¿No? Entonces 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 la Entonces la Claro Entonces la talla 10 Incluso para Una mujer Es como que What? Hasta Hasta en esos detalles No tiene sentido ¿Te das cuenta? Claro Hasta en esos detalles No tiene sentido ¿No? Y es gracioso de por sí O me haces hecho caer a mí Por ejemplo En cuenta ahorita De que Lo que estaban diciendo Era básicamente Que era una Era una persona dotada También Pudo haber sido intencional Claro Claro Sí Sí La referencia ¿No? Entendiste la referencia Pero aparte Aparte se han dado cuenta Que en toda esta parte Del humor Una cosa que Que en la que hacen Mucho foco Es en esto En esto de que Los hombres se pongan En el lugar de las mujeres O sea Es Estos dos agentes Viviendo en un grupo De mujeres O sea Me acuerdo ahorita De la escena esta En la que están comprando ropa Por ejemplo Y uno de ellos Ve a una de las chicas Que es súper regia Le dice ¿Cómo te quedas de ropa? Uy Te quedas súper bien Y ella le dice ¿Cómo me vas a decir eso? Mira Estoy gorda Mira aquí Y es como que Ellos se quedan sorprendidos De que una mujer Se autosabotee A ella misma Y luego en la escena En la que están en Sorprendidos Pero es lo Suele pasar ¿No? Claro O sea Es muy Es muy normal Y luego En la escena esta En la que están haciendo La pijamada Y que empiezan a hablar De Ay sí Pero ay Que los hombres No se dan cuenta Cuando una mujer Este Se cambia de peinado Por ellos Se dice Y él empieza a recordar A la esposa ¿Sabes qué? Me gusta El viaje O la evolución De ese personaje Es una gordita Que está enamorada De un patín Que es este rico Y que la tiene así Al final Al final Al final se da su lugar Eso me parece paja Y además Hay hasta moraleja En esta película ¿No? O sea ¿Sí? Porque los dos agentes Terminan Sobre todo el que es casado ¿No? Termina ahí como que Valorando lo que hace Su mujer Me parece Una cosa así Su esposa ¿No? Su esposa Y dice que le enseñaron A valorar En fin Hay un tema también De moralina Típica De la película La película Pues este Que no aspira Tampoco a más Y que con lo que tiene Uno se mate de risa ¿No? Igual iba a haber Una segunda No sé si vieron Que hace Varios años Dijeron que iba a haber Una secuela Y después salió Uno de los hermanos A decir que no Porque en verdad Sí O sea La película era racista Y que obviamente Una segunda secuela Iban a tener que ser iguales Y que no Y al final En el 2019 Antes de la pandemia El mismo Terry Que es Por quien estamos Haciendo ese capítulo Porque su cumpleaños Es el 30 de julio O fue el 30 de julio Depende De qué momento Estás escuchando esto Él dijo que De todas maneras Iba a haber una secuela Así que Habrá que esperar Qué cosa pueden traer En esa secuela A mí me gusta White Chicks Así como está No sé Qué esperar De un White Chicks 2 Claro Para qué volverían Y además Los personajes Por ejemplo De las Hubo creo que Un reencuentro De las chicas O sea De las hermanastras Si no me equivoco Perdón De las hermanas ¿De cuál? ¿De los Wilson? ¿O de las malas? Ah no De las No De las malas De las malas Que se juntaron Para hacer la coreografía Este De la escena De la escena De baile Ya seguimos Para películas Y claro O sea Megan y Heather Las Van Der Gale Las Van Der Gale Exacto Pero No Ya las vi como que Muy mayores No sería otra cosa Otro Otro el tema Muy mayores Igual Yo no sabía Pero por ejemplo Una de las hermanas Wilson De las verdaderas Hermanas O sea De las verdaderas Por decirlo de alguna forma Si no son los agentes Si no son las chicas reales Este Era una estrella porno ¿No era una de las Van Der Gale? No Era de las hermanas Wilson Una era Una La 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 que Ah Brittany y Tiffany ¿No? Ya Una de ellas dos Era Estrella porno Y la otra La puedes ver Este Si entras a O sea Yo la vi por primera vez En Doctor House ¿No? O sea Este Pero Claro Me parece un dato Importante Todos nos superamos En la vida Dato importante Así que normalas porno Que en algún momento Eventualmente Te va a llegar Tu momento White Chicks Bueno en este caso Ya no hagas porno Usa OnlyFans Pues ¿No? Sí ¿Pero dejó de hacer porno Después de White Chicks? No De eso no me he cerciorado ¿Dejó de hacer porno Después de hacer White Chicks? No tengo constancia de eso No lo sé Pero hacía porno ¿Pero White? Espera Espera ¿No son hermanas? No Pero si son igualitas No 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 son hermanas Estoy viendo justamente eso ¿No son hermanas? Pero Parecen hermanas Muy hermanas Bueno mira Un reencuentro Yo Yo compraría un reencuentro O sea Acá yo creo que no vale un poco El Ay que lo dejen así como está En una sala de película O sea Es una película que puede ser cualquier cosa Así que Si yo voy a recibir cualquier cosa Puede ser una genialidad Puede ser una genialidad O puede ser Una tontería Entonces Háganla Y que decidamos nosotros ¿No? Porque igual va a ser un absurdo Ahora Terry Crews Todos envejecen Pero él no 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 Oye Terry Crews está Bastante activo Ha estado Participa en muchos programas Lo invitan a programas estadounidenses Reality Participa siempre Y aparte protagoniza Y acá Lanzo una recomendación Muy buena Para quienes nos escuchan Y si todavía no han visto esta serie Que les voy a recomendar Véanla por favor Se llama Brooklyn Nine-Nine Brooklyn noventa y nueve Ay que morrida esa serie Es una gran serie Es una gran serie Protagonizada entre otros Por Terry Crews Está Andy Samper también Que es sobre una Una estación de policía Y todas las cosas Este Disparatadas Y esta es la hermana de Gloria De Modern Family Un humor bastante Tipo Eh La hermana La hermana de Gloria Sí Sí Claro Oye ¿Cómo es el fondo del sitio? ¿Qué te pasa? Yo soy fan de Modern Family Modern Family Modern Family es el fondo del sitio De Estados Unidos No Esa es la ley y el orden La ley y el orden Es el al fondo del sitio Ahí todo el mundo ha pasado Esa tiene como 50 temporadas Nunca termina No bueno Mi recomendación De humor así Este Sacado de las casillas Y medio Y loco Y raro También Es este Brooklyn Nine-Nine Ahí participa Terry Crews Así que Está en Netflix Por cierto Así que la pueden La pueden chequear Ahí Tiene varias temporadas Y creo que ya se va a estrenar La última temporada Así que O sea La temporada final ¿No? Y Una de las amigas De 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 las rubias ¿No? La morochita Hizo de la hermana De Dexter Morgan En la serie Dexter Buena serie Ya este No sé si han visto No sé si han visto Dexter Pero Dexter es una gran serie Que de hecho Que de hecho Va a volver Terminó la serie hace varios años Y ahora han anunciado Que Michael C. Hall Que es el protagonista De Dexter Va a volver con una nueva temporada No sabemos qué va a pasar Porque la última temporada De Dexter Fue una Fue terrible Pero las primeras cuatro De Dexter Son obras maestras Es una cosa Brutal Pero la Hermana de Dexter Es una de las amigas De De las White Chicks ¿No? Este Sí Yo quiero dar mi recomendación De Terry también A ver Para los que les gustan La acción Pero la acción divertida Los indestructibles Pues Terry aparece en las tres En las tres películas Y Obviamente Es Terry Siendo Terry Pues le den la cuota ahí De humor A esta Saga de aventuras Es muy buena Veanla Me parece que es en HBO Las tres películas Está bueno Así que pueden darse ahí Una vueltita ahí Para que vean a Terry En todo su esplendor Porque Como hemos dicho Que no envejece Su cuerpo se mantiene Así Calladito Por los dioses Igualito Con el pasar de los años Hay unas tomas Que le hacen a Terry Crews En la En la película Ahí en Palomía La de la sombra Me parece La de la sombra La de la sombra Esto queda así como Oh guarda Me da caras encima Me da caras encima Sí Sí La de la sombra Y aparte Es innecesaria Porque no sirve Para nada La toma ¿Te has dado cuenta Peque? Sí Es como que O sea Amigo Yo te vimos Pero No lleva nada Se para ahí Para que lo vean Básicamente No 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 Pero ¿Quién se para así En la vida real? En verdad Es súper absurdo Como Como ¿Cuál? 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 No entiendo ¿Cuál escena? La escena Te acuerdas Cuando están en la playa Y uno De los De las White chicks Ya se va a conversar Con la La periodista Y la otra Se queda tomando el sol Ajá Y aparece Terry En ropa de baño Así en Zunga Y se para Le hace un plano Contrapicado Le hace un plano Contrapicado La sombra Desde abajo De sus piernas Pues ¿No? Entonces ves La sombra ¿Qué le pasó al sol? ¿Qué le pasó al sol? Sí Dice Ay Se nubló ¿Qué pasó acá? La oscuridad Buena 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 Sí Es una gran película La verdad O sea Yo creo que Yo que la he visto Más de 10 veces Este Puedo decir Que es una gran película Que vale la pena Verla Para pasar el rato Como ya decía Hace un ratito Hace un momento Es Una película Encaja bien Con el momento Que estés pasando ¿No? Si es como yo Que quieres poner Incomos a tus papás Encaja bien Si es como el look Que quieres arrullarte Para dormir Encaja bien Si es que Quieres ponerla Para declararte A tu flaca Saliente Pensemos Como hacerla Encajar Pero yo también Creo que encaja bien Este Te puedes declarar Pues Te declaras Te declaras Bueno Le puedes cantar Le cantas A Tausen Mile Pues Claro O en la escena En la que Le confiesa Denise Porter Que realmente No es una chica Si no es un hombre Y gana La onceava parte De lo que le dijo Que ganaba Este También Aprovecha Aprovecha Sí Aprovecha Ahí Todo se puede Con White Chicks En verdad Es una película Que se acomoda Muy bien En las situaciones Creo yo Así que Mírenla Yo La verdad Me divertí Bastante Viéndola Ahora No recuerdo Cuando fue La primera vez Que la vi Pero debe haber sido Hace muchos años Y probablemente Escondida De mi abuela Que si me encontraba Viendo Esa Esa película Me agarraba Me agarraba Con el San Martincito Y no me dejaba viva Este ¿Cuántos años Tenías en el No sé si ustedes Laura ¿Cuántos años Tenías En el 2004 Que se estrenó The White Chicks? En el 2004 ¿Tenías 12? ¿11? 11, 12 No a ver A ver Yo nací en el Casi en el 93 Ya Pero fue diciembre Los últimos días En la última semana Del 92 nací A sumar Tenía sumar 93 90 Al 2000 Hay 8 años Más 4 12 No 12 12 años Ya imagínate ¿No? Pues mi abuela ¿Qué me iba a dejar ver A los 12 años? Pero yo Yo no la he visto en el 2004 Veía escondidas cosas peores ¿La he visto en el 2004? 2004 Yo la he visto en la tele Creo Pero después Como que 3 años después Seguro Creo que en el 2 La pasaba En el 9 En el 9 Bueno en el 9 No me acuerdo Yo siempre la veía en TNT No me acuerdo Yo no tenía cable O en puro cable Ah yo sí tenía cable Y la veía en TNT Pero como les decía Yo veía cosas peores A esa edad Pero también las veía escondidas Veía South Park Happy Tree Friends Celeron Yo veía las novelas Eso es peor Alejo Valentina Era muy buena A mí me encantó Cuando hicieron pelear A Fox Mulder y Scully De los X-Files Contra Contra los de otra saga Que era Millennium Que en ese momento Competían así como que Eran como que las dos series De misterio De ciencia ficción Que estaban en la tele Y South Park Ni hablar pues La primera vez La primera vez que yo vi South Park Me dio un ataque de risa Me dio un ataque de risa literal ¿Y qué capítulo era? ¿Te acuerdas? Sí, claro Era el capítulo En el que Llegan extraterrestres Llegan extraterrestres Este A South Park Y Intentan secuestrar O algo Algo Es como una invasión extraterrestre Que llega A South Park Eso me acuerdo ahorita No La verdad que no Era el capítulo De esta cantante Que todo el mundo ¿Cómo se llama esta cantante En Arizona Rubia Estadounidense? Celine Dion ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cuál? ¿No? No, no, no Es canadiense No, no, no Sí, además Sheryl Crow No, la otra Ah, sí No, tampoco No, no es Sheryl Crow Es este Ay Coño Debe ser recontra Debe ser recontra Este Ay, que le hacen referencia Incluso A Modern Family Este Que es cantante También No sé Lord No, no, no No A ver, esperen South Park Estoy buscándolo ahorita Sigan ustedes Mientras me acuerdo No, no Te vamos a esperar A ver Porque si no Bueno, eso fue todo por hoy Es que es una cantante En Arizona ¿Quién? ¿Es conocida? Para el próximo programa Lo encontré Ay, no puede ser ¿Bárbara? Para el próximo O si O si tú llegaste hasta aquí Y sabes de qué cantante Estoy hablando No puede ser Amigo No, no, no Porque ahora se entre Laura ha venido feliz ¿Yo para qué? ¿Qué he hecho yo? A parar todo acá ¿No es Bárbara? Bárbara Streisand Bárbara Streisand A ver, estoy diciendo Hace rato No me escuchan Sí, ella Bárbara Streisand Claro Cuando ella Hacen el capítulo De que ella es El robot diablo Y No creo que Mezclan el Incubo con su Incubo Y al final Termina siendo Bárbara Streisand Qué miedo Capítulo Pero la verdad Es que Es que South Park En realidad Es una serie Que También del absurdo Del absurdo Sí, pero es demasiado Buena Me encanta Pero esa Pero esa descripción ¿No? Es una actriz Rubia Narizona Actriz Rubia Narizona Lo busqué Y no me salió Tampoco Así que me fallaste Si me estás espiando Bueno Próximamente El episodio Dedicado a South Park Oye No estaría mala Hablemos Hay un Un montón de material Para hablar de South Park Creo que hay un capítulo Que vi en TikTok En South Park Que encuentran A puros peruanos En Estados Unidos Creo Cantando Su zampoña Y este Están pasando Por bares locales Y encuentran a tres Tocando a los mismos Por todos lados Hay de todos Ese es el capítulo Del cuy gigante Ha salido de todo South Park El cuy gigante Es buenísimo South Park Qué miedo Bueno amiguitos Hemos llegado A su fin Solamente para Hacerles recordar A nuestros amiguitos Que son fans de Marvel El 11 de agosto Por favor Pongan su alarma Porque llega la nueva serie De Marvel Wario Oye ¿Ya vieron? Este blanco y ojo Oye No y tampoco ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto Black Widow? ¿Pueden decirlo por favor? ¿Cómo? Ah ¿Quieres que te echemos? ¿O qué? No entiendo ¿Por qué preguntas La de Black Widow? No lo está diciendo A Laura Le ha dicho Este Cruella Yo no he dicho Laura Cruella ¿No? No 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 A mí Cruella Diego a mí me ha dicho Cruella Porque yo dije Yo no la he visto Y de ahí Tronchatoro soltó un Pero mírate al espejo Todo payasito Así que Dejo de decirte Tronchatoro Que cuando tú veas Matilda Yo veré Cruella Oye Laura Mírala Es bien bacán Por favor amiguitos Tranquilos Tranquilos Vamos a terminar Este episodio En paz No a la guerra Por favor Mi querida John Lennon A ver Este Mil besos O Yoko O Yoko O Yoko O Yoko O Yoko Sí 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 Confirmo Mi querida Yoko Este Bueno amigos Nada Ha sido un placer Encontrarnos nuevamente Para nosotros Ha sido un reencuentro Después de algunos días De no poder grabar Porque son días agitados Y Complicados E intensos ¿No? Pero acá estamos siempre Para Para poder meternos En una conversa Sobre cine Sobre televisión Sobre las cositas Que nos gustan Y gracias a ustedes Por quedarse hasta acá Por estar este Pendiente Siempre de cada episodio Entender esa referencia Y conmigo Y con nuestros amigos Eh Serás ¿Por qué me subís ¿Por qué ha salido Esta despedida de mí? No sé Así de manera tan Ya te estamos dejando Está sentimental ¿Por qué salió Esta despedida de mí Están de manera improvisada? No mentira Renato Laura Gracias Lucía También nos despedimos Este Gracias Hasta la próxima Bueno amiguitos Cuídense por favor Eh Y estén pendientes Del siguiente episodio Porque Siempre les traemos Sus sorpresitas Ahí No serán tal vez Las cosas más actuales Pero Son las cosas que nos gustan Ahí Les traemos sus Y miren muchas películas Miren muchas series Pásenla bonito Ahí está Este fin de semana Si es que lo ven Antes del 28 Tienen un fin de semana largo Para poder ver Un montón de cosas Sí claro Sobre todo los periodistas Sobre todo los periodistas Se ve bastante Sí Uf Qué linda semana Yo en verdad Uno de estos días Vamos a tener que contar Cómo armamos nuestras rutinas Con nuestro trabajo Que no es nada Fuera del mundo Pero que sí Absorbe demasiado tiempo Y cómo hacemos Para ver series Y tantas series Y tantas películas Yo al menos me pregunto eso De Renato De Lucía De Diego Yo no sé cómo arman Ustedes su vida Y yo llego Y sigo trabajando En mi casa Pero sigo trabajando Y voy viendo cosas O sea Es un drama Sí, sí, sí Esa ya será para Otras Nuestras rutinas Nuestras rutinas Para mantenernos al día En cuanto a películas Se refieren Porque otra cosa Es no lo sé Gracias amigo Adiós Oye Resumen episodio Adiós Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque a la gente Les interesa también Cómo Qué hacemos nosotros Cómo hacemos para ver Tantas series Es cierto ¿Quién Caracas somos? ¿No? Cerrado Cerrado Estamos en todas las Plataformas de podcast Que puedas encontrar Y si quieres Auspícienos Auspícienos Escríbenos Escríbenos Arroba Tartalora Escríbenos en Twitter A Tartalora Escríbenos Para contar Como nos puedes auspiciar Y podemos conversar Eso ha sido Hasta por hoy Nos vemos en un siguiente capítulo Chau chau Adiós Chau Escucha más podcast Como este En rpp.pe Sección podcast Y en audioplayer.pe